Como Robert Alfonso Fajardo Mesa, natural de Dibuya, La Guajira, fue identificada la segunda víctima del ataque sicarial registrado la mañana de ayer lunes entre la vía del municipio de San Diego y Codazzi Cesar. Sobre las seis de la tarde de ayer lunes en la clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció la segunda persona que dejó un ataque sicarial. Se trata de Robert Alfonso Fajardo Mesa, natural de Dibuya, La Guajira. Es de mencionar que en el lugar del crimen murió Jorge Humberto Calderón Criales, de 52 años, natural de Guamotolima. La Policía Nacional con la seccional de investigación criminal, Asijín, y la Fiscalía ya aperturaron noticia criminal frente al hecho del día de ayer en horas de la mañana, donde son abordados dos personas y fallecen por arma de fuego dos personas, una en el lugar de los hechos, en la vía que conduce de San Diego a Codazzi. Y hay una segunda persona herida que fue conducida al hospital, posteriormente fallece. Esto, todo el material probatorio que se puede recolectar en el lugar de los hechos es objeto de investigación judicial. En este momento realmente pues estamos abordando el caso con fiscalía y la idea es fortalecer el proceso judicial para el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables de este lamentable caso. La que murió en el lugar de los hechos sí se identificó con una persona orionda de, tiene sedo de la ciudadanía de Tolima, de 53 años. Y bueno, todo el material probatorio, todo lo que se ha podido recolectar, pues es obviamente todo en marco del debido proceso y es reserva de la investigación. Sin embargo, pues la idea es avanzar con fiscalía, con la Asijín, para esclarecer el caso. Y sí, es un caso que es que es muy extraño y realmente se está investigando, lo cual sucedió sobre la vía en zona rural de entre San Diego y Codazzi. Coronel, ¿la persona que fue identificada tenía anotaciones judiciales? No, esta primera persona, el primer fallecido no tiene anotaciones. Pues sin embargo, estamos abiertos a cualquier hipótesis que se pueda presentar y seguimos trabajando. Coronel, ¿los habitantes también están presumiendo que estas personas eran cuatreros, que incluso acababan de cometer un hurto o iban a cometer un hurto ganado porque supuestamente en el baúl llevaban bolsas de azúcar? Estas informaciones, pues estamos abiertos a todas las hipótesis. Puede ser una, no se puede encerrar todo ese tipo de informaciones. Sin embargo, todo es, todo es inválido, digamos, dentro del proceso judicial, todo aporta, todo suma para la investigación y pues todas esas informaciones son valoradas por la Fiscalía para hacer el proceso investigativo. En el informe oficial entregado por las autoridades, las víctimas se movilizaban en un carro Mazda color gris de placa CFN 518 cuando fueron abordados por los sicarios en motocicleta, quienes abrieron fuego en su contra. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.